¿Qué pasa, gente? Lo que estáis viendo es una primera prueba de grabar un vídeo con mi nueva cámara incorporada en el casco. Como lo grabé exclusivamente con la finalidad de comprobar qué tal sale la imagen, aún no he hecho ninguna prueba de audio y por ello lo estoy integrando con voz en off. El pasado viernes fui invitado junto a unos amigos a cenar en el Clubhouse de Diabólica. Bueno, más bien fuimos invitados a ir. Lo que es la cena nos la pagamos nosotros. Como para llegar hasta allí hay que atravesar toda la ciudad, pensé que sería una pedazo de oportunidad para hacer una primera toma de contacto con el hecho de grabar un trayecto con esta cámara desde la moto. Así que si queréis ver cómo llego hasta el Clubhouse de Diabólica mientras os explico quiénes son y la relevancia que tienen para mí, ¡quedaos hasta después de la intro! ¡Gracias! B desperate Hoy llegaremos al final ¡Gracias! Para quienes no viéseis el vídeo que les dediqué en la primera temporada del canal, Diabólica es un motoclub que hasta donde tengo entendido tiene dos capítulos. En la jerga motera un capítulo es una sede, una de ellas en la ciudad de Valencia y la otra en la de Castellón. En este caso me estáis acompañando hasta la de Valencia. Desde que nací traigo de serie la cultura motera en vena, puesto que mi padre y mi tío han sido moteros toda la vida. Y cuando tenía recién estrenada la mayoría de edad, que aún no tenía ni carnet de conducir, prácticamente el único hobby que podía permitirme mi triste situación económica era el de pasar la mayoría de mis fines de semana de concierto en concierto de heavy metal. La verdad es que no tengo ni idea de dónde narices me viene la pasión por la cultura heavy, puesto que en mi familia no ha habido nunca ningún otro heavy aparte de mí. Y uno de los grupos más habituales en salir elegidos a la hora de decidir a qué concierto ir ese fin de semana, era el grupo de thrash metal originado a finales de los años 80 en Valencia, Total Death. De tanto ir a sus conciertos, comprar sus discos y pedirles que me los firmasen, así como fotos con ellos, quien por entonces era su vocalista, al que ya os presenté, como decía al principio del vídeo, en la primera temporada del canal, me informó de la inauguración del clubhouse, en la jerga motera un clubhouse es un local, del motoclub en el que él era el presidente a la cual asistí, y fue así como diabólica, se convirtió en mi primer referente en la cultura motera fuera de mi familia. Y antes de seguir contándoos cosas, os dejo unas tomas con el audio real que se grabó desde la cámara, porque para mi grata sorpresa, tal y como graba el audio sin ni siquiera tener enchufado un micrófono externo, se oye alucinantemente bien. La primera vez que quedamos los tres en moto, tú. Que la primera vez que quedamos los tres, cada cual con su moto. Ah, sí, es verdad, claro, es verdad. Que la primera vez tenía yo la moto jodida. No pasa nada, llevas un poco la cadera destensada, eh. Sí, tío, eso por culpa de la leña que me metieron, esto es la última ruta, tío, que me hacían ir a 140, tío, y claro, la cadena se hizo mierda. Bueno. Esto se oirá, si hablo, en el vídeo. Pues voy a jugar, a hablar, a ver si se oye en el vídeo. Si se oye en el vídeo, pues mira, me grito de por vida, tiene que pillarle un micrófono para la GoPro. Voy a probar a cantar una canción de Sergio Daza. Oye, me da vergüenza de estar en la calle. Yo aquí retorciéndome como una serpiente para que se os vea en el vídeo. Que me estoy retorciendo como una serpiente para que se os vea en el vídeo. Una carrera, hasta el semáforo. Hostia, a mi colega, el de las Porters, lo conocí tal cual, así. En un semáforo me dijo, una carrera hasta el siguiente semáforo. Yo he sido el único inteligente. Lo que estáis viendo ahora mismo delante de nosotros a la izquierda es el auditorio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La Ciudad de las Artes y las Ciencias se compone por el auditorio, la Hemisféric, que es una sala de cine esférica, es decir, la pantalla te rodea por delante, laterales y techo, el Museo de las Artes y las Ciencias, que a diferencia de los museos convencionales, su lema es prohibido no tocar, invitándote a que lo toques todo, ya que su filosofía es que de esta manera te involucras con el museo sintiéndote parte de él. De pequeño me lo pasaba bomba cada vez que lo visitaba. Y por último, los de Anografic, que es el acuario. Fue una pena para esta toma grabar el vídeo de noche, porque lo único que se grabó de una forma nítida fue el auditorio, y el resto apenas ni se percibe. Espero poder incluirlo en algún futuro vídeo que esté grabado de día. Para llegar hasta el Clubhouse hay que atravesar caminos de campos, pero no todo son buenas noticias, ya que una de las partes del vídeo que más me interesaba incluir en el resultado final de la edición era el cierre donde se viese el manillar de Ossie entrando en el recinto del club y frente a ella las motos de los asistentes a la cena aparcadas. Paré la grabación después de haber aparcado ya y para entonces el piloto rojo de la cámara que indica que está grabando seguía encendido. Es decir, en teoría estaba grabando hasta que yo pausé la grabación y esto fue después de aparcar. Pero al ver el vídeo, este se corta por sí solo unos minutos antes de que lo pare yo. Pensé que tal vez esta cámara borre por defecto el último tramo del vídeo al guardarlo por algún motivo, pero en otras pruebas que he hecho con vídeos más cortos sí que se graba hasta que yo paro la grabación. Antes de comprar esta cámara vi varias reviews de ese modelo en diferentes canales y varios de ellos coinciden en decir que cuando lleva X minutos grabando del tirón se recalienta y se apaga sola. Lo que me extraña es que a mí no se me apagó, dejó de grabar sin más. De hecho, cuando fui a pararla el temporizador seguía en marcha indicando que la grabación aún estaba en curso. Justo en la entrada del recinto vimos a este gato tumbado en medio del acceso. En un primer momento pensé que pudiera estar enfermo o herido, puesto que si en el mejor de los casos simplemente estuviese descansando había elegido el peor sitio para hacerlo. Cualquiera que entre embalado con la moto sin fijarse se lo comería de pleno. Pero bueno, la verdad es que no parecía necesitar ayuda y yo no debería preocuparme tanto siempre. Justo aquí fue cuando la cámara dejó de grabar. Así que cierro ya y nos vemos cuando pueda en el próximo vídeo.